Con amor virgencita Te vengo a ver a tu altar Te canto con mi alegría Tú me puedes escuchar Te agradezco madrecita Permitirme un año más Hoy te hago esta visita Y me puedas perdonar Mi reina guadalupana Emperatriz de mi patria En mi suelo mexicano Tú bendices a mi raza Convencido de mi fe Yo te canto mi alabanza México entero te aclama Con ellos mi voz te canta Grupo de Minea Virgen de Guadalupe Bailando y gozando señores Aquí fue tu aparición A Juan Diego le pediste Tu templo con mucho amor A mi México elegiste Mi reina guadalupana Emperatriz de mi patria En mi suelo mexicano Tú bendices a mi reina guadalupana Tú bendices a mi raza Convencido de mi fe Yo te canto mi alabanza México entero te aclama Con ellos mi voz te canta Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo